Y el gobierno nacional lanzó el primer crédito exclusivo para mujeres microempresarias con un cupo de 100 mil millones de pesos a través de Bancoltex. Se trata de la línea de crédito de empresarias empoderadas con un cupo total de 100 mil millones de pesos en condiciones financieras favorables en tasa y plazo, dirigida a dueñas de pequeños negocios que quieran impulsar sus proyectos, desarrollarse como empresarias, generar empleo y potenciar su competitividad. La población femenina puede acceder a estos recursos por medio de las entidades de microfinanzas con cupo en Bancoltex, tales como bancos especializados, ONG, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. El destino de los préstamos puede ser para atender necesidades de capital de trabajo, es decir, la compra de materia prima, insumos, inventarios y gastos operativos de funcionamiento y modernización para adecuar equipos, inmuebles e instalaciones de su negocio. El plazo de pago es de hasta dos años por el crédito adquirido. Con estos recursos se busca beneficiar a cerca de 20 mil empresarias en Colombia.